Este mensaje del Papa Francisco de las últimas horas sobre los curas pedófilos, tantos casos que se han conocido en estos últimos años. Bueno, esto dijo, el sumo pontífice calificó como un pecado los abusos sexuales por parte de los sacerdotes, aseguró también que la iglesia pide perdón y se une al dolor de las víctimas. El sumo pontífice prometió tolerancia cero con todos los sacerdotes acusados por este delito. Escuchemos el llanto de estos niños y el de nuestra madre iglesia que llora no solo frente al dolor causado en sus hijos más pequeños, sino también porque conoce el pecado de algunos de sus miembros, expresó el Papa a través de un comunicado difundido por el Vaticano. En otra misiva enviada en ocasión del Día de los Santos Inocentes, el Papa aseguró que los abusos por parte de sacerdotes es un pecado que nos avergüenza, ya que personas que tenían a su cargo el cuidado de esos pequeños han destrozado su dignidad. Esto lo lamentamos profundamente y pedimos perdón. Gracias. 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 Gracias.